Las autoridades resolvieron un caso de hurto en una obra de construcción ubicada en la calle Diego Lamas, luego que en el lugar faltaran varias herramientas. El trabajo de investigación realizado por los agentes llevó a la detención de dos personas mayores de edad. Finalmente, uno de ellos admitió la autoría del hecho. En las últimas horas, concurrieron a la sede letrada un joven identificado como ARMB de 21 años y PAFM de 32 años. Luego de la audiencia, la señora juez dispuso para Alexis Raúl Muñoz Bonilla el procesamiento con prisión como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto en régimen de reiteración real sin perjuicio de ulterioridades, en tanto para el restante, la libertad sin perjuicio.